bienvenido al videocast de b2b marketing mastermind todo sobre el marketing y las ventas de empresa a empresa automatización social selling formación comercial técnicas de venta planes estratégicos canales novedades y los mejores protagonistas del marketing business business date de alta en vender a empresas puntocom qué tal amigos buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos a este mastermind hoy hablamos en b2b marketing de ecommerce la imparable el imparable crecimiento del ecommerce en business to business en este marketing de empresa empresa profesional a profesional ha sido sin duda ha tenido un punto de inflexión con la pandemia pero esto no ha parado aquí el ecommerce ha venido para quedarse en las empresas e industrias profesionales que venden a otros profesionales en business to business este es un canal que habla de esto mi nombre es juanjo mengual de linkedin tutorial punto es y de b2b marketing mastermind puedes apuntarte si quieres y seguir todas las novedades los masterminds y las entrevistas a profesionales del sector en vender a empresas puntocom y vamos directamente ya a entrar en materia con una experta en marketing en ecommerce para b2b que es sofía calle sofía cómo estás bienvenida con nosotros nada a ti por la invitación y bueno deseando empezar a compartir un poquito de lo que hemos vivido durante este tiempo vale pues antes que nada es preséntate porque bueno yo voy a decir que eres una experta en seo que hace muchos años que estás especializada en montar tiendas físicas y también en ecommerce sobre todo en ecommerce que es lo que nos trae aquí pero cuéntanos un poquito más de tu background de tu de tu de tu experiencia de tus habilidades etcétera etcétera para que la gente que vaya a ver este vídeo ahora en el futuro y en las futuras décadas sepa quién es sofía calle vale pues mira soy sofía calle consultora seo y yo no digo que estoy especializada si no estoy enfocada sobre todo en tiendas físicas y online y en la parte del b2b llevo trabajándola pues aproximadamente 15 años vale porque la parte de b2b empecé con la empresa con la que trabajaba antes que era extreme colección entonces bueno pues con ellos gestionábamos la venta terceros unas 350 tiendas producto textil que encima es un producto que no es tan fácil como pueden ser otros y luego a raíz de que de que me independice digamos y empecé a estudiar marketing porque yo lo que hacía con ellos no no estaba catalogado dentro del marketing ya empecé a trabajar el seo más más en serio porque fue lo descubrí haciendo el máster de marketing comunicación digital y desde entonces no he podido ya hacer otra cosa porque ha sido un flechazo entonces bueno empecé trabajando sólo para e-commerce pero con el tiempo pues bueno empezaron a llegar empresas que me decían oye es que yo no tengo e-commerce pero también quiero aparecer en google no entonces metí también la parte de local pero sobre todo trabajo e-commerce trabajo e-commerce en b2b y en b12 como hoy lo que nos trae aquí es el b2b pues vamos a enfocarlo un poquito en esa parte curioso nos pasa a menudo a los profesionales que estamos en a los marketers que realmente en mi caso soy especialista en linkedin y hacer planes de marketing b2b pero al final pues evidentemente tocas otras cosas porque no te queda otra no es un poquito de funnel un poquito de email marketing sobre todo cosas de fuerzas de venta sobre todo cosas racionales pero al final destacamos en una cosa o en dos pero hay que tener ese conocimiento un poco global como paraguas de todo un poco no sea que tu experiencia el seo es fundamental para el ecommerce b2b es que va ligado no es una pieza de las fundamentales no deja de ser una pieza vale yo siempre lo he asimilado mucho con un puzzle que me gusta mucho es una pieza pero es verdad que sin esa pieza no puedes tener el puzzle vale entonces si te falta esa pieza pues igual tienes un puzzle incompleto vale aprovecho porque esto es un vídeo que se cuelga en youtube para que si queréis os podáis apuntar aquí arriba y ver un poco el seo en b2b mi vídeo se va por ahí porque me veo al revés a ver si acierto creo que es creo que creo que espérate vamos a ver es este de aquí si aquí podéis darle clic y veréis un poco algunos consejos en seo b2b vale ahora sí hay una quiero compartir contigo una una un slide de una noticia que salió de estatista que he considerado bastante interesante y creo que es interesante para la situación del b2b del marketing del ecommerce concretamente no la pongo en pantalla para que lo veáis todos y veis un poco aquí lo que lo que quiero veros y que sofía también sofía calle experta en en seo y en ecommerce b2b nos nos pueda explicar un poco esos cambios y esa tendencia al alza aquí veis un poco en los que veáis en el podcast no lo vais a ver pero os lo cuento en los que lo veis en el vídeo pues si lo veis que bien pues el comercio electrónico a la cabeza de las ventas b2b a la pregunta esto es una respuesta de estatista más de 3.500 directivos de diversos sectores en américa si hay europa la fuente es mckinsey and company enhorabuena mckinsey a los premiados pero la fuente es buena vale entonces la pregunta de qué forma se vende el producto en b2b el servicio de la empresa tuvo un bajón en la actitud de la fuerza de ventas el task force la venta el one to one la venta comercial personalmente veis la línea azul como se pegó un batacazo por la pandemia estamos en post pandemia y como el ecommerce de repente que era el 50 por ciento más o menos ha pegado un subidón y se ha mantenido más alto aún en época de post pandemia ya que el comercial puro y duro para entendernos hoy en el 2021 y en un futuro el primer lugar está el ecommerce b2b después está la fuerza de ventas el comercial el teléfono en tercera posición atención a ello también el correo electrónico que sigue subiendo las videoconferencias han bajado un pelín y el chat en línea también ha bajado un pelín estas son las formas de vender el producto servicio en la empresa según los canales no aparece por ahí linkedin pero quería como lo como ves como como interpretas esto sofía y si tú das fe de que efectivamente no es una encuesta 3.500 sino que es lo que tú estás oliendo en el mercado realmente bueno yo trabajo con tiendas entonces veo en directo lo que ha pasado no estas estadísticas hemos visto que realmente sí en febrero empezamos a notar que había problemas porque empezaron a llegar cosas de bueno kobe está en italia uff ya empezamos a asustarnos qué pasa en marzo muchos de los ecommerce con los que yo trabajo tomaron la decisión de cerrar sus tiendas físicas o sus o sus showrooms por ejemplo porque yo trabajo mucho con moda y también suele ser por ejemplo moda que vende a tiendas que tienen multimarca decidieron cerrar su showrooms decidieron cerrar la compra online de esas temporadas que tú imagino que los oyentes saben que es moda por ejemplo tú compras ahora lo de la temporada siguiente no lo de la siguiente entonces claro eso fue un batacaso brutal qué pasa que porque era inseguro no para los mensajeros para la gente que iba a verte al showroom para la gente que que venía a comprarte entonces no era no era lógico qué pasa que esos meses pues obviamente se trastoca luego viene la medida del gobierno que nos dice bueno todas las tiendas tienen que cerrar solamente se quedan como quien dice los servicios vitales no las mencionadas peluquerías que era muy difícil también trabajarlas incluso gente que tenía tiendas de ropa tuvo que cerrar pues todo lo que no era comida o farmacias o supermercados cerrado claro qué pasa que esto repercute en las ventas de todo el año efectivamente porque tenemos una caída de la venta fija brutal esto cómo se ve en el b2b pues hombre las las ventas de mayoristas se suelen hacer mucho por comercial comerciales de zona y gerentes comerciales qué pasa que si el comercial no puede ir a visitarte a tu tienda cómo lo haces cómo intentas vender esa temporada porque tú tienes que seguir produciendo no puedes parar todas las máquinas porque haya un virus vale pero la parte del comercial la parte física se va qué pasa pues bueno mucha gente recurre al teléfono pero mucha otra que hace digitaliza su catálogo ahí es cuando empezamos a ver y decir vale pues todas esas tiendas que tuvieron que cerrar sus talleres sus showrooms y todos los comerciales que van a visitar a tiendas lo que hacen los dueños de estas de estas ecommerce de b2b es digitalizar todo el catálogo de venta a tiendas de otras marcas para que los usuarios puedan entrar a comprar su producto marcas de ropa marcas de papelería marcas de uniformes de trabajo muchísima gente claro pues tenía que ver el producto aunque no lo puedes par que es una parte importante por lo menos si muestras el producto cómo encaja como talla muestras un poco qué producto es y por eso el ecommerce remonta que pasa en b2b que también es importante ver cómo influye que con el encierro hemos tenido que tirar todos de juegos de mesa para entretener a los niños en videojuegos y eso también hace que los proveedores por ejemplo de juegos de mesa tengan que renovar todo su stock no porque era gente que tenía por ejemplo tiendas que vendían a terceros empezaron a quedarse sin stock de juegos que eran trending topic o sea que estaban en el top 10 de los más comprados automáticamente tienes que ir a comprar eso al proveedor que hace pues obviamente la venta de b2b perdona aumenta también o sea el b12 repercute en la venta entre empresas correcto una sofía esto me da me ha recordado un chiste un meme que es que que aparecía cuando empezó el cuando nos encerraron que decía cuál es el elemento transformador digital de su empresa y ponía a el ceo b el cmo el chief marketing officer y c el cobit y ponía realmente ha sido un elemento transformador fundamental para que no lo quisiéramos nos tocó digitalizarnos qué pasa que muchas empresas se han digitalizado deprisa y corriendo y lo han hecho mal a trompicones exacto y ahora es cuando estamos pagando el pato porque porque invertido lo poco que tenía en montar una tienda deprisa y corriendo y no me he dado cuenta que me compro un maserati y lo he metido en el garaje vale esto es falta de previsión falta de hacer un planning falta de planificación a mí me llama me llama la atención sofía que bueno yo en el como ya soy viejuno a finales del siglo pasado usábamos videoconferencias en la empresa donde estaba ahora multinacional es verdad pero era habitual desde palma madrid valencia pues bueno pues nos metíamos ahí en videoconferencia y al principio de febrero como yo soy consultor de marketing p2b precisamente por algunos clientes que atendía de manera física casi todos me dijeron oye juanjo como pero clientes de mil de mil empleados de quinientos de trescientos de trescientos de cincuenta cómo funciona esto si si no no me preguntaban por skype cómo funciona skype o sea 20 años después 20 años después descubrieron eso y ni te hablo de pero ha surgido un cambio ha surgido un cambio sofia cuáles son las 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 tendencias hoy por hoy en en ecommerce en b2b pero en general en cuanto a venta en cuanto a visibilidad en general en lo que nos puedas aportar realmente en cuanto a formas de hacer ecommerce en b2b en cuanto a visibilidad en cuanto a futuro evidentemente el móvil ha venido para quedarse existe la famosa realidad virtual eso es el es la tendencia para este año desde hace diez años es la la realidad virtual pero no la veo pero no termina de llegar no termina de llegar pero quiero que me lo cuentes tú cómo ves tú el panorama aparte de que la gente se ha quedado sin dinero para hacer a trompicones algo que debería haber previsto hace tiempo aparte de eso hay oportunidades las empresas tienen una oportunidad de muchas cuéntame vale lo primero una vez que hemos aprendido a comprar online eso se queda en nuestra retina vale es algo que ya hemos aprendido se nos ha quitado el miedo de comprar online me van a estafar estoy comprando una tienda que no es y más cuando además compramos online a tiendas a las que ya comprábamos de forma física como suele ser por ejemplo cuando trabajábamos a través de un comercial si es verdad y se veía muy bien en tu gráfica que el comercial va a seguir siendo necesario vale porque es el que te va a llevar ese muestrario el que te va a enseñar el que te va a decir oye mira esta prenda talla pequeño esta prenda el ecommerce es un poco más impersonal no pero si lo trabajas bien vas a conseguir darle ese punto vamos a tener muchísimas posibilidades de mejora porque todas estas tiendas que abrieron durante el 2020 deprisa y corriendo pero que han conseguido mantenerse a flote como pudieron si hacen las cosas medianamente bien su web ya va a tener un poquito de antigüedad con lo cual eso suma a ojos de google y eso va a permitir que empiecen a mostrarse un poco más en google obviamente trabajando seo vale como te digo la venta física va a seguir o sea eso es algo que no vamos a dejar de hacer llegar a la vacuna quizá perdamos un poco el miedo también a ir a ese local o ir a esa su room a visitar a ver las temporadas a comprar online entonces yo creo que es algo que se va a quedar y que si lo trabajamos bien es una oportunidad de negocio brutal sin duda todavía hay oportunidades de negocio para todo aquel que se quiera meter en business to business y montar una tienda allí donde en sectores no existe precisamente alguien digitalizado existen muchas empresas fontanerías abogados que trabajan el b2b que no están en la red y cuando digo no está en la red significa que están en una web de los años 90 o del año 2000 donde pone quiénes somos y nada más entonces claro hay muchos hay mucha gente que está aprovechando eso para generar leads y para de hecho ganar ganar posicionamiento y en eso tú eres experta sobre empresas que son auténticos conglomerados que facturan un montón que tienen una industria brutal pero que no están digitalizados los dinosaurios y se mueren los dinosaurios les adelantan por la izquierda no no les adelantan por la izquierda por la derecha y por el centro o sea que al final el seo y la democratización de google un poco lo que ha permitido es que una empresa pequeñita pueda pelear con una empresa grande una multinacional de mil empleados como decía esto vale entonces juana haciendo bolsos desde su casa puede competir con una gran marca que haga bolsos de cuero igualmente qué pasa es verdad que la capacidad de producción obviamente no es la misma que tenemos que saber hacer bueno pues saber ver nuestro valor diferencial si yo soy juana y hago bolsos artes artesanales no puedo pretender vender en cadena tengo que vender esa exclusividad tengo que vender ese pues oye tengo tres unidades por cada modelo son bolsos diseñados hechos en españa pues todo eso hay que saberle sacar partido sin duda hablamos de ejemplos que son extrapolables yo es que tengo me lo digo porque a veces tengo que girar me vais a oír que tengo a éste a ésta a veces me se acaba de despertar y me estaba llorando y me he tenido que agachar de mala manera lo digo porque si hoy se veis un ladrido es mi secretaria vale lo digo porque la tengo aquí porque espero que no me ha ganado encima mientras estamos en este con sofía si os quedáis hasta el final de este vídeo sofía calle nos va a dar algún tip seguro y algún hack para posicionar nuestro comer sin duda en esta conversación con sofía calle que es experta en posicionamiento y en ecommerce en ecommerce en seo en ecommerce pues nos va a contar cosas interesantísimas sobre si tienes una empresa que vende empresas o eres profesional que vende a otros profesionales pues pueda saber para seguir al día ya sabéis que en vender a empresas puntocom os podéis suscribir y a través de substack vais a recibir pues entre otros vídeos como este hoy y por supuesto en el canal de youtube y podéis pues un poco estar al día sobre temas de temas de business to business que esta es la intención sofía hoy por hoy me has comentado que efectivamente es la oportunidad de oro para las empresas b2b digitalizarse si todavía les queda algo de dinero y también para recién llegados para el posicionamiento del mercado en allá donde hay empresas mastodonticas que pueden ser adelantadas por la izquierda a la derecha por gente más ágil háblame de los marketplaces es verdad que en b2b se sigue los marketplaces están cogiendo bastante preponderancia y me explico si yo quiero un tornillo quiero yo tengo un amigo que es farmacéutico que ha montado un laboratorio ha comprado todas las máquinas a través de un marketplace en china así de claro entonces y además le dan le dan esto es claramente b2b maquinaria a una farmacia o maquinaria a un no sé qué quiero decir los marketplaces coméntame qué son para que el oyente que está en este en este podcast y en este vídeo cast pueda entender que es un marketplace y después si eso supone una oportunidad y es además es paralela a lo que es tener un ecommerce una web para uno mismo bueno para aterrizar un poco el ejemplo un marketplace venía vendría a hacer el típico centro comercial donde tenemos locales de muchísimas cosas que pasa imagínate que tú entras vas eligiendo la ropa y al final cuando vas a salir pagas vale o puedes tener la caja en cada local al final el marketplace es una tienda online igual que las demás con la diferencia de que puedes comprar productos de distintos proveedores y unificarlos en tu cesta o no depende un poco del tipo del marketplace vale respecto a esto y pasa en b2b y en b12 los vemos como un ataque los vemos como un competidor deshonesto muchas veces pasa mucho con amazon por ejemplo y no es así no es así por una sencilla razón es verdad que te van a cobrar una comisión que vas a tener que pagar quizá pues un dinero porque te den ese catálogo que quizá la sincronización no es del todo buena pero que tienen estos marketplace tienen un branding y una visibilidad brutal entonces que tenemos que aprender a ver y decir vale voy a ganar un poquito menos de dinero pero me van a conocer me va a comprar mucha más gente entonces lo que tenemos que aprender es a ser inteligentes y a ver la oportunidad en ese en esos sitios marketplace para mí tanto en b2b como en b12c me parece súper útil es verdad que si nos pasa mucho que nos vamos a comprar a china el alibaba este tan conocido que es uno de los más grandes que había antes para los más grandes que había antes para b2b en las mismas tiendas de chinos compran en marketplace o sea es normal ellos mismos tienen sus marketplace donde tienes el que te vende la papelería que te vende la cuchara de no sé qué la taza al final es una cosa que te ahorra tiempo porque no tienes que estar visitando 30 proveedores sino que los tienes todos ahí su catálogo suele ser muy amplio y las condiciones de contratación suelen estar decentes dejémoslo ahí en decentes vale entonces me parece algo que no tenemos que desdeñar desde un principio porque hemos oído a fulanito o a sutanito que han dicho sin pararnos a analizar realmente qué beneficios puede tener para mi empresa Sofía dentro de las posibilidades si ahora pillaras a una empresa de las decenas centenas miles de empresas que hay y profesionales que venden a a terceros y tuvieras que decirles qué pasos o qué consejo les darías para pasar de un mundo en el cual está analógicamente aunque tengan una web una web por diosera que en la cual es simplemente una tarjeta de visita incluso a veces incluso mal diseñada y lenta más lenta que el caballo del malo qué consejos qué pasos le dirías a ese gerente director general director de marketing incluso para que se introduzca en el mundo del e-commerce y que pueda hacer negocio realmente bueno lo primero foco saber dónde queremos ir cómo queremos ir y para qué queremos ir ahí si no tenemos un objetivo claro no vamos a saber medir si lo estamos haciendo bien o no en ese proceso de digitalización esto es lo primero lo segundo ayúdate de la cantidad de herramientas que hay en el mercado y que nos está proporcionando el gobierno ahora mismo que de hecho todavía ni siquiera lo he anunciado lo voy a comentar aquí hay un programa que está financiando ahora mismo el estado que es acelera prime y los digitalizadores yo como consultora SEO soy digitalizadora oficial soy proveedor oficial de ese programa entonces es tan fácil como oye pídele a tu gestor pídele a tu asesoría que te diga oye qué ayudas tengo para digitalizarme qué ayudas da el gobierno qué ayudas da mi comunidad es verdad que muchas veces se han agotado antes de salir porque a mí me pasó en algún caso yo misma he intentado coger ayudas y cuando he llegado no había nada pero por lo menos infórmate y yo creo que la parte del foco es vital si nos pasa mucho también cuando emprendemos por necesidad y eso en la digitalización se aplica si lo hacemos por pura necesidad porque o empiezo a vender online o me arruino vamos a tener un problema y es que no vamos a plantear todo correctamente porque tenemos prisa por vender y en internet esto no funciona así quien te ha dicho mira abre tu comercio que es que en tres días estás vendiendo y tienes ingresos pasivos te ha mentido como un bellaco ya sé de quién hablas vale bueno hay uno pero hay muchos hay no hay muchos ya sé de quién hablo hay muchos lamentablemente y lamentablemente es algo que ha proliferado ahora porque con los ERTE con toda la gente que se ha hecho marketing milagro vende tónicos vende humo ya sabéis que en Zabandijes hay un en el club de Zabandijes hay un ranking de vende humos exacto que es brutal es buenísimo pero sobre todo eso no te fíes de cualquier persona que te promete el oro y el moro sin ni siquiera por ejemplo haber visto tu proyecto no no mira hay tres cosas primero el marketing no es un sprint es un maratón hay que tenerlo claro en segundo lugar hay una cosa que sí que has dado bueno lo de acelera primero me parece fantástico pero a veces estas cosas suelen ser un brindis al sol y los requisitos son tan inalcanzables que se quedan en eso en agua de borrajas de cara a la galería espero que este no sea así porque realmente eso espero yo también sí porque suelen ser oye sí para comprarte un ordenador y bueno ¿dónde vas? no realmente tienes que gastarte 10.000 euros y te pago la factura de 3.000 pero al cabo de 8 meses lo que me gustó de esto es que en teoría es una ayuda a largo plazo bien vale entonces o es una financiación no tienes que devolverlo vale es una ayuda entonces es verdad que ahí entra un poco lo que dices tú de invierte 10.000 y te cubra ellos cubren hasta el 80% vale tengo que seguir porque realmente lo que hay ahora mismo de información es mínimo vale toda la información salió en abril más o menos en abril fue que sacaron la idea esta fantástica la pusieron en marcha se hizo una consulta popular que creo que no se enteró nadie por eso por eso era popular todo muy comunista yo me enteré a tiempo pasado vale pero ya dije ay vale esto me interesa voy a mirarlo y realmente fíjate que si empresas como yo que somos pequeñitas nos hemos puesto del lado de oye vente que yo te ayudo porque yo de hecho por ejemplo lo que tengo en la web y de hecho es un sistema en el que tienes que pedir que te autoricen lo que estás poniendo fíjate que es algo que no puedes poner lo que te dé la gana a mí eso ya me ha gustado bien una cosa de todas maneras al margen de este programa porque el vídeo este es efímero y quedará pues por allá por los siglos de los siglos siempre y es verdad hay fondos europeos en Europa fondos económicos para el tema de la transformación digital o sea que no hay excusa cualquier eso sí huid de los cursos todo a 100 como decía Sofía de bueno voy a hacer aquí en hay un hay un cuchetril político que se llama Palma Activa que ahí meten cursos y meten a cualquiera a hacer un curso de 4 horas y claro la gente esto no funciona así funciona con una con una con un análisis con un plan con un foco mi siguiente pregunta es la especialización porque hay un dicho quizás es una leyenda urbana de que las tiendas en general solamente venden un 20% de lo que hay de los artículos que hay de hecho dicen que Google también solamente se vende un 20% de todo el catálogo que hay eso es la ley de Pareto no es un mito es ley de Pareto entonces el 20% de tu producto por ejemplo te va a dar el 80% de las ganancias o el 20% del tiempo que inviertas te va a dar el 80% o sea es ley de Pareto en general se aplica a todos sitios pero en e-commerce yo lo he oído como algo que es indefectible o sea que en Google mismo incluso solo venden un 20% de todo el catálogo hombre otra cosa es que vendan una vez un palillo de oro pero no es que vendas solo el 20% sino que ese 20% es lo que te da el grueso de la facturación y eso es real tal cual aconsejarías a una empresa o en un profesional B2B que pusiera todo el catálogo o que se especializara en familias por ejemplo la especialización que hoy es lo que estamos pregonando como manera de destacar diferenciarte etcétera etcétera que aconsejarías no no tú mete todo el catálogo oye coge esta familia que es donde vas a hacer donde te vas a posicionar y deja lo demás que es un lastre vale aquí te voy a decir un depende grande como una casa que nos gusta tanto a los marketing como narices a ver Cuca como narices le pregunto yo esto es que es un depende no mira te voy a decir un poco de que depende y aquí como diría la canción de según como se mire va a depender lo primero de que sector estemos hablando no es lo mismo un sector en el que ya tienes 20.000 competidores que están súper bien posicionados que encima en la primera página lo que tienes es por ejemplo a Amazon al corte inglés a PC componentes oye mira lo siento no subas eso ¿pa' qué? ir por ir es tontería o sea no te enfrentes o sea tenemos que saber contra quién competimos entonces tenemos que ser realistas yo sé que no puedo competir por ejemplo con grandes referentes del SEO oye yo tengo que irme a gente que está en mi nivel digámoslo aunque suene feo ¿vale? pero en tienda pasa igual oye si tú tienes una papelería no puedes intentar competir con Amazon de su sección papelería o sea es que es ridículo eso no es tu competencia ese es un gran error Sofía que en B2B también y en B2C queramos ser conocedores de todo un poco generalistas e intentar competir con grandes players del sector como Amazon como el Corte Inglés o como el Sun Sun Corda no porque para empezar esta gente tiene su equipo de marketing su equipo de diseño su equipo de no sé qué están mirando con SG Track o con mapas de calor dónde estás en cada momento cómo lo hace las cookies o sea y tú ni de coño vas a poder hacer todo eso o sea es imposible te voy a resumir yo creo que es mejor corrígeme si me equivoco ir a nichos sí es mejor ir a nichos pero siempre evaluando el sector ¿por qué? porque igual tú vendes un poco de todo dentro de ropa y te interesa tener ese poco de todo eso lo primero y lo segundo también depende de si tú ya tienes la mercancía ¿vale? si tú ya has comprado y te has metido y resulta que es que te has quedado con un excedente porque no lo has vendido mira súbelo todo ¿vale? o sea porque pasa un poco como cuando estudiamos palabras clave no de ay es que esta tiene poco volumen de búsqueda ¿qué vas a hacer? ¿cambiar de profesión? no según el caso efectivamente pero yo pongo un ejemplo en servicios por ejemplo los casos de los abogados en general los abogados que es B2B también porque venden a empresas y a otros profesionales no a un consumidor final como tal pues oye yo soy abogado y llevo matrimonio llevo penal llevo mercantil llevo civil laboral me puede mirar administrativo tengo un contencioso también pero al final es de todo un poco cuando tú les dices oye ¿por qué no te posicionas como abogado especializado en robo de datos en el mundo del ciberhackeo y montas una página web solo de eso? no lo ven porque a ver la gente a la que le propones eso y es que sé de lo que hablas porque he trabajado con abogados es verdad que toda mi comunicación va dirigida a e-commerce ¿vale? pero a mí me llegan proyectos muy dispares mira he trabajado con abogados de derecho laboral he trabajado con unas abogadas que trabajaban violencia de género pero hacia el hombre o sea cosas muy dispares ¿no? y en el mundo del derecho pasa un poco esto ¿no? que somos abogados ¿qué hacemos de todo? no perdona no o sea le estás intentando apuntar a todo el mundo ¿a quién le vas a dar? a nadie y yo aquí mira yo tengo un ejemplo es matar matar moscas a cañonazos exacto yo tengo un ejemplo que es muy claro que no es mío me lo robé pero no me acuerdo a quién se lo robé así que perdón si es tuyo pido disculpas hablando de abogados y de robos nos van a enchironar y es que si tú tienes un videojuego y esto con eso se entiende muy fácil y es por ejemplo el FIFA o el PRO por ejemplo que son archiconocidos o sea quien no conoce aunque no lo haya jugado vale y tienes a un chaval de 20 años para venderle ese juego no se lo puedes vender igual que al hombre de 37 años que sigue jugando al PRO si estamos hablando del mismo juego si estamos hablando de hombres de 20 a 40 años y podrías decir ah pero si es mi target no perdónanos son clientes distintos y cuando estás hablando de un divorcio o de una empresa que tiene un problema a nivel de de derecho laboral es que son clientes totalmente distintos no les puedes hablar de la misma forma porque no tienen los mismos problemas yo sabes que digo Sofía es un mantra mío supongo que la frase no es mía porque está todo inventado salvo la rueda que es en marketing menos es más yo considero que en marketing menos texto menos más enfoque creo que es más no sé si corroboras eso también no para el B2B sino en general en general mira esto lo veía mucho en copy que yo soy muy mala en copy y vivo formándome ya somos dos yo soy pésima en copy vale entonces por lo mismo estoy todo el rato leyendo todo el rato informándome y lo decían o sea tú escribe y mira qué palabras puedes quitar sin que pierda el sentido pues en el negocio es igual o sea tú hazlo todo pero luego mira qué patas puedes ir quitando antes de que se te derrumpe el edificio aprovecho para que si queréis ver una entrevista que hicimos a Patricio que es un experto en copy en B2B la podéis ver vamos a ver mi dedo mi dedo está ahí aquí mismo le dais aquí en Youtube y también veréis una entrevista a Gustavo Castellanos que es experto en neuromarketer también en psicólogo y es como como piensa como leen y como piensan nuestros consumidores no hay consumidor igual todos tienen sus necesidades y así es como es estamos hablando con Sofía Calle que es experta en e-commerce en B2B y hablaríamos de mil cosas más o sea que también en posicionamiento aconsejas en un e-commerce B2B yo intuyo la respuesta pero la experta eres tú y me gustaría que nos lo contaras tú aconsejas una buena política de contenidos hablando de copy aconsejas una estrategia de contenidos y por qué vale lo primero y me pasa mucho en las tiendas que la gente se cree que monto una tienda y ala ya está la lleno bueno pero me pasa en tiendas me ha pasado con abogados me ha pasado con gente que llevaba redes sociales y era como pero tú que te crees que plantas la tarjeta de visita y con eso lo tienes todo hecho no tienes que mostrarle al mundo que sabes de lo que hablas y en esto yo pongo un ejemplo lo tengo incluso en la web los que estáis viendo el vídeo veis que soy pelirroja y no es natural ojalá ya quisiera yo entonces siempre pongo el mismo ejemplo el tinte rojo tú tienes una tienda y estás intentando venderle a peluquerías ese tinte rojo que has comprado 10.000 unidades vale ¿cómo haces para venderlo? bueno pues puedes tenerlo dentro de tu página de producto puedes tener la categoría de tintes y dentro de los filtros el color rojo pero ¿qué puedes hacer? puedes usar una cosa que se llama búsqueda pasiva que es intentar explicarle a las tiendas por ejemplo tendencias en tintes para el 2021 y ahí metes el enlacito de tu de tu tinte rojo que has comprado 10.000 unidades puedes hablar de cómo tratar el pelo teñido pues ahí puedes meter el enlace esas búsquedas pasivas lo que nos dan es una cosa importantísima lo primero nos da la autoridad de cara a los usuarios que nos leen ¿vale? porque yo cuando voy a comprar el tinte rojo lo compro en esa tienda de la que ya he estado leyendo es más nos dan también una cosa que se llaman palabras clave nos ayudan a posicionar palabras clave que no son de compra directa ¿vale? porque esto es muy importante tú las palabras clave no las puedes usar de forma indiscriminada dentro de toda la web tienes que saber la intención de búsqueda que tiene el usuario por mucho que sea una tienda la que te esté comprando tus tintes esa tienda tiene una intención de búsqueda porque es una persona la que hace esa búsqueda no es una entidad celestial es una persona que está pensando oye quiero comprar tintes rojos vale eso sería una intención de búsqueda más afinada a compra la otra es oye quiero saber qué tendencia de color hay este año es que puede ser que me interese como tienda para saber qué tintes voy a comprar para mi peluquería bueno pues si tú le das esa información y aprovechas para meter la cuña de tu tinte rojo vas a llegar a más usuarios vas a conseguir convencerlos y cuando tengan que comprar el tinte te van a comprar a ti entonces al final lo que hay es que ser inteligentes que la creación de contenidos tenga también un sentido y tenga un propósito eso requiere también evidentemente una estrategia requiere tiempo requiere maratón no requiere sprint y requiere pues rodearse profesionales no de no de recién llegados que te han hecho un curso donde les han robado seguramente la cartera y se creen que ya pueden efectivamente ya lanzarse o de los sobrinos del marketing que yo digo pero bueno cuanto más cojamos un profesional más capacidad de éxito tendremos como aquello que decía que si quieres si quieres monos si pagas con cagabuetes tendrás monos entonces pues de hecho requiere todo eso porque es más complejo pero evidentemente esta postilla sobre los contenidos son necesarios y yo creo que es intrínseco como bien dices y la explicación es fantástica de cómo efectivamente la estrategia de contenidos para posicionamiento y para hacer que la mente del consumidor diga me gusta esta explicación bueno voy a comprarlo enamorarle un poquito no que no te compre en el momento no pero se queda con tu cara y la segunda vez que te ve y por eso lo decíamos antes yo estoy en todos los lados la segunda vez que alguien me oye en un podcast para muestra un botón claro ay sí la tía está pelirroja de lunar en la cara que hablaba de SEO se quedan contigo aunque no se acuerden del nombre como tal se quedan con tu cara se quedan con ah pues se quedan además con la sensación que daba vale la gente se puede olvidar del momento del lugar pero nunca se va a olvidar de la sensación y si la sensación que yo tengo al leer un post es de que esta gente sabe de lo que está hablando cuando vaya a comprar les voy a comprar a ellos fíjate que a mí me pasa lo mismo yo soy consultor básicamente soy experto en Linkedin desde el 2006 y básicamente tengo un portal en LinkedinTutorial.es donde hablo de cómo usar Linkedin cómo hacer negocio en Linkedin cómo posicionar en Linkedin cómo todo lo que sea Linkedin cómo hacer una paella en Linkedin todo y al final los vídeos me encuentran porque están posicionados muchos de ellos si ponéis cómo usar Linkedin posiblemente salga o salía no sé ahora cómo estoy medio pensionista supongo pero efectivamente han visto cómo explico las cosas es lo mismo te ven explicando las cosas y digo oye se ponen en contacto contigo es cuando compran porque intentar vender algo sin sin que la gente vea es cómo generar cómo se dice autoridad ¿no? realmente el contenido ahora que apostillamos esto el tema del vídeo el tema del móvil el tema del vídeo del móvil ha llegado para quedarse los catálogos en B2B también en B2C dejarán de ser imágenes puras y duras y se convertirán en no en realidad virtual todavía estamos lejos de esta famosa realidad virtual pero sí en vídeos etcétera etcétera o estamos saturando el mensaje con vídeos ya dijo Cisco que este que el contenido sería un 80% audiovisual en este 2021 lo dijo Cisco no lo digo yo mira lo primero ¿con qué se queda el ser humano antes? con un vídeo con un audio con un texto con un vídeo ¿vale? lo primero es así o sea esto no es deseo no es de marketing o sea no es simplemente medicina que nos ha dicho la ciencia que el ser humano capta antes el vídeo y lo recuerda mejor entonces ¿cómo puedes implementar el vídeo dentro de tu estrategia si tienes una tienda y a mí me ha pasado tiendas por ejemplo de ropa Jolín muestra cómo queda la prenda al natural que estamos muy acostumbrados a pensar de que no claro pero es que la modelo esta mide 1,70 pesa 45 kilos bueno pues pones una modelo de 1,60 y de 70 no pasa nada no pero incluso aunque la modelo sea la misma de siempre pero muéstrala ¿qué pasa? nosotros hemos tenido muchísima más gente que ha comprado la ropa cuando ha visto la caída que tiene cuando andas como queda un vídeo de 10 segundos un nugget que se llama en el que la modelo entra al mismo tiempo que le estás haciendo la foto tienes otra cámara con la que le estás grabando un vídeo o la grabas en otro momento en el que la modelo entra cuando se gira tú ves que no lleva 80 pinzas sujetándole la chaqueta porque es que yo he trabajado en moda y sé que eso se hace para ajustarla a la curva para que quede más bonita para que la silueta pero cuando tú la ves y dices ay ostras si a ella le queda así a mí me va a quedar más o menos de esta forma que hace muy inteligentemente por ejemplo la tienda de Valentina y me voy a ejemplos de B2C porque en el B2B hay poquitos ejemplos de esto estaba pensando en un tractor claro pero por ejemplo yo me refiero a moda porque es lo que tengo un poco más reciente y es lo que más me fijo pero ¿qué hace la tienda de Valentina? te muestra una modelo más normalita delgada y una modelo más curvy ostras que inteligente y que poquita cosa me muestras como queda la misma prenda con dos modelos distintos y en 10 segundos en poco tiempo o en una foto hay que pensar que hoy también se priva mucho la rapidez de las webs por el nuevo protocolo que va o está poniendo Google y que tienen que ser poco pesadas hay muchas cosas que hablar pero es verdad que tienes poco tiempo Sofía te agradezco que estés aquí en este B2B marketing en este canal y me gustaría antes de que te fueras que nos dijeras pues tips consejos cortos hacks cuatro pinceladas de Sofía Calle experta en e-commerce B2B para todos aquellos que nos están escuchando en bueno en la web bueno la web de Sofía sofiacalle.es creo que es .es os lo pongo fácil es fácil sofiacalle.es o sea yo tengo una que es juanjoamengual.es también es que no hay que hacer pensar mucho yo creo ese es el primer paso nuestro trabajo siempre es eliminar fricciones en un e-commerce supongo que también siempre con qué tips nos quieres nos quieres alentar un poquito o alentar a los que escuchen este este videocast ya lo he llamado mezclado para que se den por fin se tiren la piscina y monten un e-commerce en condiciones con una estrategia de contenidos y una estrategia y una inversión en ads para atraer gente tráfico etcétera etcétera ¿cuáles son esos tips? vale lo primero eso ponselo fácil al usuario si tienes una tienda lo más fácil tiene que ser pagar no me escondas el carrito de compra por favor que lo he visto en muchas tiendas de B2B es como a ver para poder ver el producto ya tengo que vermelas y deseármelas bueno para ver el precio no te cuento entonces ponmelo fácil si yo soy una tienda y te quiero comprar sí pídeme que cree una cuenta porque es normal pero en cuanto cree mi cuenta dame acceso déjame ver datos déjame ver precio déjame ver colores no o sea que no es la fía esto que es una tienda o sea no me lo escondas todo tanto porque al final me hace es muy difícil comprar eso lo primero lo segundo foco y me repito pero es que es muy importante foco sepamos qué queremos hacer sepamos el objetivo de esto a dónde queremos llegar y cómo queremos hacerlo ¿vale? y luego medir es muy importante aunque tengas una tienda de B2B que vayas a venderle a otras tiendas y tú ves oye no claro es que he sacado 300 pedidos esta temporada ¿vale? y esos 300 pedidos son 300.000 euros fantástico pero tendrás que saber cuánta gente ha entrado a tu web y de esas cuántas han entrado cuántas han navegado y cuántas te han comprado para saber realmente si te está sirviendo la web o no vale pues ahí o sea imperativo instalar Google Analytics y Google Search Console parece una chuminada pero yo misma cuando empecé a trabajar en SEO no lo hice porque no te lo dicen en ningún lado te dicen que tienes que cambiar las metatags te dicen que tienes que la web pesar poco te dicen que pero no te hablan de que tienes que medir y es importantísimo si no mides cómo sabes si lo estás haciendo bien por dónde entran cuánto tiempo están por dónde navegan por dónde se van una cosa maravillosa que tiene el marketing online es que nos da la opción de pivotar muy rápido pero si no medimos dónde estamos fallando dónde pivotamos no tenemos datos entonces eso es vital y parece una perogrullada pero hay mucha gente que no tiene instaladas esas dos herramientas y son gratuitas no es que Google me va a no perdona Google te tiene fichado hace 20.000 años Google nos roba eso es importantísimo y luego efectivamente intenta trabajar una estrategia multicanal y no te olvides hay una frase que es muy antigua de no pongas todos los huevos en la misma cesta pues esto es igual la estrategia multicanal es eso tener un huevito en cada cesta para que si se cae una no te jorobes el negocio si tu negocio está todo basado en redes y lo trabajas genial y resulta que a los señores de Instagram se les cae la página porque es muy común te quedaste sin clientes dos días en dos días cuánto dinero perdiste en cambio si tienes la web por la web les puedes avisar pero no solo tengas la web bueno pues también aprovecha y mueve redes sociales pero estate donde tienes que estar no quieras estar en todas haciendo lo mismo que bueno Sofía me ha encantado todos esos tips que has dado me ha recordado que efectivamente la importancia de medir la importancia de poner foco la importancia de tener un plan y todas estas cosas que nos has contado que nos has refrescado y que nos has contado de nuevo y que nos has contado que hemos aprendido por lo menos yo quería bueno darte las gracias por estar en este B2B Mastermind bueno básicamente por estar en este vídeo de este canal y invitarte a los próximos a los próximos tertulias que hagamos y por supuesto encantada decirte que bueno decir a los que vean este vídeo que Sofía Calle está en Sofía Calle.es que es una experta en e-commerce que además es una experta en e-commerce pero mezclada como el pollo tiene que ser con patatas mezclada con SEO posicionamiento que es como casa bien y como marida bien el buen vino con la buena carne o con el buen pescado como queráis sea como sea el SEO también es importante y Sofía Calle es experta en eso mil gracias Sofía antes de despedirte bueno deciros a todos que os podéis apuntar aquí arriba vuelvo otra vez con el dedo bueno arriba del todo veréis que os podéis apuntar al a la newsletter que tanto en cuanto vas sacando cosas de de B2B de otras entrevistas interesantísimas a profesionales de verdad como es Sofía Calle mil gracias Sofía un beso muy fuerte y nos seguimos viendo bueno en el club donde estamos los abandijes y también por aquello de la vida por las redes muchas gracias a ti por la oportunidad por la visibilidad porque esto no deja de ser eso y animar a todas las empresas que están empezando o que están dudosas a lanzarse pero hacerlo con cabeza que sea así mucha venta gracias Sofía hasta luego B2B Marketing Mastermind el canal B2B de marketing y ventas para empresas directivos y profesionales apúntate a las novedades de nuestro boletín profesional en vender a empresas punto com marketing de profesionales con experiencia suscríbete en este canal a las novedades a las novedades a las novedades a las novedades Música